Jesús le dio una misión a la iglesia, ir y hacer discípulos. Y uno de los primeros que hace esto es un evangelista. ¿Qué evangelistas buenos hay en la historia? Pablo. Pedro, los apóstoles en general. Todos los apóstoles en general. Billy Graham. Jesús, gracias. Billy Graham, Jesús. Hay un sermón interesante de Pablo, cuando él estaba en una de las viajes misioneros que él hizo. Él estaba en Atenas, Grecia. Y estando allí, empezó, unos intelectuales llegaron a decirle que venga a un lugar que se llama el Aerópago, a hablarles allí. Y mientras él estaba en Atenas, Grecia, algunos estudiantes le dijeron a venir a Mars Hill. Ellos le dijeron, el versículo dice, porque nos viene usted con ideas que nos suenan muy extrañas y queremos saber qué significan. Y ahí mismo, en Hechos 17, dice que ese lugar era el lugar donde ellos hablaban interminablemente de muchos temas. Y llevaron a Pablo a ese lugar. Y camino allí, Pablo seguramente estaba planeando su mensaje. Y dice que él observó que tenían altares a un montón de dioses. Y hasta un altar al Dios desconocido, dice. Y entonces él llega y él empieza a hablarles acerca de ese Dios desconocido, identificándolo como el Creador, el Dios que tú y yo adoramos. Y él dijo, este Dios es el Creador de todo. Pero inmediatamente, él empezó a hablar acerca del juicio. Dice Dios, dice, ahora manda a todos, en todas partes que se arrepientan. Este es un versículo que hemos citado en este lugar mucho. Dios manda a todos, en todas partes que se arrepientan. Y ha fijado, dice el versículo, un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿De quién está hablando? En el momento que él mencionó la resurrección, al final de este versículo, ahí terminó su mensaje. Porque los griegos intelectuales que estaban ahí empezaron a burlarse de él y dijeron, bueno, nos cuenta de la resurrección en otro momento, y ahí terminó su sermón. Pero básicamente su sermón a un grupo de gente que no tenía conocimiento del Dios de Israel fue, Dios es creador y Dios va a juzgar. Y varia gente llegó al Señor, al final del capítulo 17 de Hechos, menciona sus nombres. Pero es interesante que no se mencionó el nombre de Jesús. No se habló del amor de Dios. No habló de la redención. Ni siquiera la cruz y la sangre. ¿Cuántas veces hemos evangelizado tú y yo diciendo Dios es creador y va a juzgar? No, hablamos del amor de Dios y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y un montón de otras cosas. Y tenemos que hablar de Cristo y la redención y la cruz y que Dios sí tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Pero es interesante que este evangelista, en esta ocasión, ni siquiera lo mencionó. Pero tenemos que hablar de Dios y la cruz y la redención y su sangre. Pero es interesante que este evangelista nunca mencionó eso. Y es que hace varias semanas empezamos una serie que se llama Más Allá de la Vida. Y estamos explorando lo que sucede después de esta vida en este momento. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de un juicio y qué es lo que sucede en ese juicio? Y hoy vamos a hablar de cómo describieron el infierno, los discípulos de Jesús. La semana pasada vimos cómo Jesús describió el infierno, Él mismo. Él hablaba de un lugar de Gehenna, un botadero, un lugar de muerte. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que dijeron Pablo, Pedro, Juan y Judas. Este Judas no es Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, es otro posiblemente el medio hermano de Jesús. Y les animo a abrir sus Biblias, si no traen, ahí atrás, en Segunda Thessalonicenses, capítulo 1. Aquí, al principio de cada carta de Pablo, él da una serie de introducciones usualmente. Segunda Thessalonicenses, capítulo 1, empezando en el versículo 3. Dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Entonces, Pablo había plantado a esta iglesia, y él está escribiendo una carta a ellos después, y ellos están sufriendo una persecución posiblemente de los gobernantes de Thessalonicas mismos. Y dice, me siento orgulloso de mi iglesia, porque están sufriendo, y ahorita les va a dar una consolación. Vea el versículo 5, dice, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto, él nos considera dignos de su reino por el cual ustedes están sufriendo. Y después dice, Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. En el versículo 5, dice, todo esto es evidencia de que el juicio de Dios es justo, y como resultado, serán considerados valiosos del reino de Dios, por el cual ustedes sufriendo. Dios es justo. Él pagará descanso a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso. Lo mismo que a nosotros. Eso sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Para castigar a los que no conocen a Dios, ni obedecen su Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día que venga para ser glorificado por medio de sus santos, y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que nosotros les dimos. Vean lo que está pasando aquí. La iglesia tesalónica está sufriendo persecución. Y él, la manera en que Pablo los consuela, le dicen, ¿saben qué? Los que los hacen sufrir, las van a pagar. Y la manera en que Pablo los consuela, es decir, que las personas que te perseguen, van a sufrir más tarde. Las van a pagar. A manos de Dios. Dios es justo. Él pagará con sufrimiento. Va a castigar a los que no conocen a Dios, y no obedecen su Evangelio. Y después de escríbelas, dice, es castigo de destrucción eterna. Vea todo lo que está hablando aquí Pablo, acerca del infierno. Por lo menos yo, cuando usualmente leo esto, ah, sí, sí, y voy leyendo. Pero si te enfocas, es algo que no estamos acostumbrados a ver. Y algo que podemos extraer de aquí es, que en el infierno la gente pagará por lo que han hecho que ofende a Dios. Y es, cualquier pecado, cualquier cosa que ofende a Dios, Dios cobrará. Y cualquier pecado, cualquier cosa que ofende a Dios, Dios los hará pagar por lo que han hecho. Excepto los que hemos confiado nuestra salvación a Jesús. Pero no porque Él canceló la deuda, sino porque Jesús pagó. Y entonces, es interesante cuando nosotros a veces nos decimos, pero Señor, ¿por qué me pides a mí perdonar si este desgraciado me hizo esto y esto y esto? Decimos eso, ¿sí o no? Pero algo que podemos saber es que Dios va a cobrar. Cada pecado que se ha hecho desde la fundación del mundo hasta el último momento, va a pagarse. Los pecados de los redimidos fueron depositados en Jesús en la cruz. Pero los que no hemos acogido ese regalo, pagaremos o pagarán por la eternidad. Y los que no han aceptado este regalo tienen que pagar por la eternidad. Esa es una buena introducción de un sermón. Esa es una buena manera de empezar un sermón, ¿no? A veces, como cristianos, en estos días, nos cuesta hablar del juicio de Dios. Nos avergüenza hablar del juicio de Dios. Es desgraciante hablar del juicio de Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo? Yo no me avergüenzo de qué. Porque es poder de Dios para salvación, para el judío primero y después el griego. ¿Cómo va el primer versículo? Se dice, Y es precisamente de ese evangelio que nos cuesta hablar. Y es precisamente el evangelio que nos cuesta hablar. Del juicio de un Dios santo, donde le hemos embaralado su creación y Él va a castigar a todos. Algunos los que hemos, otra vez, repito, confiado en Jesús, el juicio de Dios vino sobre Jesús. Y los demás pagarán con cuenta propia el pecado que han hecho. Pero todos los demás tendrán que pagar por ellos mismos los pecados que han cometido. Entonces, eso es lo que dijo Pablo en Hechos 17, lo que dice aquí en Tesalonicenses. Veamos a ver qué dice Pedro y Judas acerca de esto. Y estos Pedro y Judas en el evangelio de Segunda de Pedro habla un montón acerca del infierno. Y este medio hermano de Jesús, Judas, también menciona bastante. Y estos capítulos son muy largos y muy complejos y no quiero leerlos todos. Solo voy a extraer algunas de las palabras que dicen y poner los versículos para que ustedes los puedan estudiar después. Pero vean, las palabras que usó Pablo, digo, Pedro y Judas hablaron de destrucción, de castigo, de juicio, de condenación, de justo pago. Y después, una descripción dice la más densa oscuridad. Y luego, ellos van a describirlo. Donde dice, la máscara la máscara castigo. Castigo de fuego eterno. Punishment de fuego eterno. Son palabras fuertes. Estas son palabras muy fuertes. Ahora, estos capítulos principalmente están hablando del juicio de Dios sobre los ángeles caídos y sobre los falsos maestros. Sin embargo, sí menciona que es también todos los que no han confiado en Jesús. Si estás tomando apuntes, es 2 Pedro 2, 9 y Judas 14 y 15. Entonces, esos versículos nos dicen este castigo es general para todos los que no confían en Jesús. Y el castigo eterno para los ángeles caídos es interesante. Mucha gente dice, ¿cómo puede Dios ser bueno si al crear una criatura la va a poner a sufrir toda la eternidad? Yo también he luchado con ese concepto. El problema es que está en la Biblia y no podemos luchar contra ella. Pero nos ponemos a pensar un momento, Satanás es creación de Dios, ¿sí o no? Y él va a sufrir por toda la eternidad la rebelión que él generó. Y ninguno de nosotros tenemos usualmente no tenemos problema con que Satanás sufra. Pero es creación de Dios. Y todos los que le creen a Satanás también van a sufrir. Y también ellos hablan de los falsos maestros. Falsos maestros son personas que cambian el Evangelio a su conveniencia y mucho para sus propias ganancias de plata o de otras cosas. Ustedes saben que eso existe en nuestro mundo hoy en día. Y algunos de ellos van a estar muy sorprendidos de que hay juicios sobre ellos. Es interesante en Judas 14 y 15 habla de Enoch que era el séptimo de descendencia después de Adán y el tatarabuelo de Noé. Y obviamente Noé no había nacido y no había diluvio todavía. Pero él tuvo una revelación de Cristo viniendo con sus ángeles a juzgar. Y no estaba viendo el diluvio que iba a suceder unos cientos de años después. Estaba viendo el juicio final que todavía está por venir. Y dice el versículo 15 dice que Jesús vendrá a someter a juicio a todos y reprender a los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido. Todas las malas obras que han cometido. All the ungodly acts they have done. Dios cobrará Jesús cuando él murió en la cruz el juicio ya vino sobre él. No el juicio que él merecía porque él no merecía ningún juicio pero el juicio que tú y yo merecíamos. ¿Se acuerdan unas horas antes cuando él estaba en Getsemaní cuál era su clamor a Dios? ¿Qué dijo? Pasa de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando? La separación del Padre de la cruz de la ira de Dios. En unos minutos cuando leamos en Apocalipsis vamos a leer acerca de la copa de la ira de Dios. Y esa copa de la ira de Dios que habla en Apocalipsis es la que le va a tocar a todos los no redimidos pero a nosotros le tocó sobre Jesús ese día en la cruz. Una analogía simple pero es como una tarjeta de crédito. Pero en una tarjeta de crédito tú compras primero y pagas después. imagínense que el saldo de la tarjeta de Jesús es un saldo infinito. Y entonces él llega y en la cruz dice yo invito a todos los que quieran confiar sus pecados a mí. Y a través de la historia todos los que llegamos a confiar en Él se nos cobra al tarjetazo que hizo Jesús hace dos mil años. Y entonces en el día del juicio traemos un voucher que ya fue pagado. Y los que no traen voucher van a pagar ellos. Este tema del infierno es un tema complejo. Es un tema desagradable. Pero quiero que se imaginen tres casos. ¿Quién le reclamaría al papá de un hijo que sale a la calle por detener a su hijo porque viene un bus? ¿Quién se enojaría con un bombero que despierta a una gente porque el edificio donde están se está quemando? ¿Quién se enojaría con un doctor que le dice a alguien estás si no te tratas ya te mueres pronto? Pero eso es lo que la iglesia hace no le avisamos al mundo del juicio venidero porque hay que vergüenza que pereza pero este mundo va a estallar en llamas y los que no tengan el voucher de su pecado pagado van a pagar ellos mismos vamos a Apocalipsis capítulo 14 vamos a ver ya vimos lo que dijo Pedro lo que dijo Pablo y Judas vamos a ver que dice Juan Apocalipsis 14 empezando en el versículo 6 aquí hay tres ángeles que están anunciando el fin el mundo se está se está corrompiendo para este capítulo en el 14 el juicio ya está a punto de venir versículo 6 dice luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que vienen viven en la tierra a toda nación raza lengua y pueblo y él gritaba a gran voz teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio adoran al que hizo el cielo la tierra el mar y los manantiales se imaginan en la tierra todo el mundo está odiando a Dios hay corrupción y de repente aparece un ángel en el cielo anunciando hasta aquí llegó la hora algunas personas piensan que todavía hay oportunidad de los que dicen y otros dicen no en este momento ya no hay oportunidad la verdad no sé mejor asegurarse de este lado verdad después aparece un segundo ángel en el versículo 8 lo seguía un segundo ángel que gritaba ya cayó ya cayó la gran Babilonia la que hizo que todas las naciones bebieran del excitante vino de su adulterio Babilonia es un símbolo del mundo corrupto y es verdad puede ser una ciudad literal pero fijo es una ciudad simbólica que está invitando a todo el mundo a caer en pecado y a desechar a Dios pero vea el tercer ángel le seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia beberá también el vino del furor de Dios vean otra vez versículo 10 beberá también del vino del furor de Dios que en la copa de su ira está pura no diluida ¿cuántos tienen sed? ¿cuántos tienen sed? hay una copa de vino del furor de Dios sin estar diluido y me hace eco a la copa que mencionó Jesús en Getsemaní y después sigo leyendo dice será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del cordero la copa vino del furor de Dios es el lago de fuego lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces estoy repitiendo perdón versículo 11 el humor el humo de este tormento sube por los siglos de los siglos no habrá descanso no habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore la bestia y su imagen ni para quien se deja poner la marca de su nombre en esto consigue la consigue la perseverancia de los santos los cuales obedecen los mandamientos de dios y se mantienen fieles a dios aquí en en este pasaje hay unas frases muy fuertes pero aquí ya no habla de alguien que va a ser destruido aquí usa la palabra atormentado y si lo pegamos con Daniel 12 2 si estás anotando anota ese versículo en Daniel 12 2 dice en un momento de resurrección algunos van a salir para vida y otros para vergüenza eterna a como yo entiendo el lago de fuego la gente tendrá un cuerpo resucitado que no puede morir aunque quieran desearán morir pero su cuerpo ya no puede morir y esto Apocalipsis lo llama la segunda muerte porque es continua también otra frase que dice aquí dice fuego y azufre ¿en qué otro lugar del Antiguo Testamento habla de fuego y azufre? Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra Dios ejecutó un juicio un anticipo de un juicio sobre estas ciudades por el pecado que había allí y es un adelanto porque después les toca este lago de fuego interesante porque Jesús en un momento le habló a los habitantes de Corazín y de Betsaida los pueblillos de donde él venía en Galilea y Jesús dijo el juicio para ustedes ciudades de Corazín y Betsaida va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra porque ustedes me han visto a mí hacer un montón de milagros y ellos si hubieran visto eso se hubieran arrepentido eso me habla a mí cuando él dice que el juicio va a ser peor para unos que otros el infierno va a tener niveles de castigo según merece la gente y lo entendemos también de Tesalonicenses donde leímos que la gente que los hace sufrir a los de la Iglesia de Tesalónica pagarán por lo que están haciendo no creo que vaya a haber un infierno con aire acondicionado para nadie pero posiblemente hay un calabozo del infierno diferentes niveles para diferentes personas que han ofendido más a Dios otra frase que extraemos aquí de Apocalipsis es ahí está en la pantalla ¿será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y de quién? otra frase que van a extractar aquí es que serás atormentado en la presencia de los ángeles y del Señor muchas veces decimos el infierno es el lugar donde Dios no está este versículo dice lo contrario el cordero está ahí una parte una parte del cordero que tú y yo no conocemos y Dios quiera que nunca conozcamos pero en presencia del cordero y el cordero disfrutará del humo que saldrá de este lago estará proclamando la justicia de Dios por todos los siglos esa palabra disfrutará me cuesta decirlo no sé si es correcta pero hay algo ahí que va a estar glorificando a Dios el infierno va a glorificar la justicia y la santidad de Dios por todos los siglos pero hay otra opción y es que Jesús tomó esa copa de la ira para que tú y yo no la tomemos y eso es que Jesús tomó esta copa de la ira para que tú y yo no tenemos el mundo hoy en día ha estado conectado con Dios de una manera solo quieren hablar de la bondad de Dios aquí tengo una batería ¿qué pasa si conectas la batería únicamente con uno de los polos? le falta poder tienes que conectarlo de ambos lados el mundo ha estado conectado únicamente con la bondad la misericordia la gracia de Dios y se le olvida la justicia y la santidad de Dios y a nosotros en la iglesia aunque decimos Abba Padre disfrutamos de su presencia a veces a veces nos falta temor de Dios y es importante que los hijos de Dios tengan temor de Dios y en este momento creo que es un excelente momento para tomar la Santa Cena juntos Casi nunca hablamos de la Santa y el infierno en la misma oración pero cuando Jesús bebió la copa de la ira de Dios fue para que tú y yo no la tengamos que beber en la eternidad y lo hizo ofreciéndonos otra copa la copa de su sangre en el cual hay redención de pecados todas todas las criaturas de Dios beberán una copa cual quieres esta o la que está aquí en Apocalipsis 14 y es que se nos olvida a veces que Jesús bebió la copa de la ira de Dios dice la escritura que del mediodía hasta las tres de la tarde Jesús estaba clavado en la cruz y dice que hubo una oscuridad densa sobre ese lugar el centurión dijo este observó y dijo este hombre no debía estar ahí y yo creo que ese es el momento donde la copa de la ira de Dios estaba siendo derramada sobre el hijo de Dios en la cruz y los pecados de todas las personas pasados y futuros de todas sus vidas que confiaron en Jesús estaban siendo derramados sobre Jesús en ese momento y Jesús esos pecados las personas tendrían que pagar o tendríamos que pagar por la eternidad en el lago de fuego y Jesús es tan carga que todos se los tragó en tres horas pero era la copa de la ira del furor de Dios y eso es lo que tú y yo celebramos en esta mesa de que podemos beber del símbolo de su sangre porque él bebió de la copa de la ira de Dios y que tengamos temor de él que es un Dios santo yo quisiera que nos pongamos de pie y vamos a yo quisiera que comamos y bebamos todos juntos en esta mañana entonces acerquémonos aquí y vamos a repartir el pan y las copitas hasta que todos tengamos y vamos a beber juntos gracias Jesús porque tú ofreciste esta copa en lugar de la otra un regalo un regalo que te costó caro un regalo para la humanidad y gracias porque hemos tenido acceso al Padre a través de ti Jesús gracias Jesús porque ese día tú ofreciste el pan dice este es mi cuerpo que por ustedes ha sido partido tomen esto en memoria de mí recordemos juntos el cuerpo del Señor ahorita y al final de la cena él tomó la copa y él dijo esta copa es mi sangre que por ustedes ha sido derramada por redención de pecados tomen esto en memoria nos da una perspectiva del amor de Dios quiero hacer dos cosas más dar un testimonio de un cirujano y cerrar con una parábola de Jesús hace unos años yo escuché este testimonio de un cirujano llamado Mauricio Rawlings él era ya murió pero él era cardiólogo y un día vino un cartero a consulta con él el cartero tenía 47 años y se estaba quejando de que tenía un dolor de su corazón cuando él hacía ejercicio y entonces el 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 cardiólogo lo pone en una máquina caminadora haga ejercicio aquí vamos a reproducir el dolor y el cartero está haciendo ejercicio y le dio un paro y se murió ahí mismo pero este cirujano este cardiólogo era experto en las técnicas de reavivar pacientes y de hecho él daba clases en la universidad de cómo hacer ese reavivamiento y entonces mientras una enfermera le daba respiración artificial al cartero el otro empezó a bombearle el pecho y usualmente los bueno el cartero reavivó y le empezó a hablar y el cardiólogo dice que usualmente cuando él estaba haciendo eso la gente cuando se reaviva le dicen deja de me estás quebrando las costillas deja de hacer eso pero este cartero dijo lo contrario no te detengas estoy en el infierno el cartero era ateo él no creía en nada de eso pero ahí le está administrando y decide ponerle un marcapasos al cartero entonces a veces para poner marcapasos tenía que dejar de bombear y buscar el marcapasos y abrirle había sangre por todo lado y cada vez que dejaba de bombear el cartero volvió al infierno porque le decía cuando lo revivaba ¡sáqueme de aquí! estoy en el infierno no te detengas en eso el cartero le ruega al cardiólogo dime una oración para sacarme de aquí el cartero le quería decir calles estoy trabajando en su marcapasos el cardiólogo sí pero de repente las enfermeras lo volvían a ver como no le vas a negar a un hombre que está muriendo su último deseo o sí entonces el Jesús yo reconozco que tú eres el hijo de Dios el cartero lo repitió y el cardiólogo le dice sácame por favor Jesús del infierno repita eso y el doctor le dijo por favor Jesús me la el cartero lo repitió tercera y última frase si me salvas la vida te voy a servir para siempre el cartero lo repitió pero el marcapasos todavía no se había terminado de meter y entonces en otro momento dejó de bombear y se volvió a morir el cartero pero a partir de ahí cuando lo revivaba ya venía en paz ya no había estado en el infierno a partir de ahí después de la oración ya cuando regresaba lo revivaba venía en paz sin haber estado desesperado porque estaba en el infierno total el marcapasos y Dios le salvó la vida y funcionó el procedimiento el día siguiente el cardiólogo va a visitar al cartero que está internado en el hospital y le pregunta oye cuéntame esto del infierno que decías el cartero dice ¿cuál infierno? vi a mi mamá la mamá del cartero había muerto cuando él tenía tres años la vio en el cielo y le convenció al cardiólogo porque aparentemente la tía del cartero había venido al hospital esa mañana a visitarlo y había traído una foto de un montón de familiares y el cartero sacó esa es la mamá la que vi ayer y el cardiólogo se dio cuenta de que hay vida después de esta vida y él mismo dice esa oración que yo le dije que repitiera que era una oración para mí tontería también me trajo salvación a mí y él se dio a la tarea de investigar estas historias de personas que mueren y después son reavivadas y terminó escribiendo cuatro libros al respecto me gusta la portada del último libro porque es como una escalera eléctrica imagínese que alguien entra a un ascensor y dice bueno para dónde vas para arriba o para abajo el título del libro hacia dónde vas para arriba o para abajo quiero que cerremos viendo Mateo 13 por favor en Mateo 13 al principio del capítulo está la parábola de la mala hierba que hablamos la semana pasada después a medio capítulo los discípulos le piden a Jesús que les explique la parábola de la mala hierba después y Jesús les dice y lo leímos la semana pasada que la mala hierba es tirada al horno a ser quemada pero después en el versículo 47 Jesús les dice otra parábola parecida esta es la parábola de la red dice Mateo 13 47 también se parece el reino de los cielos a una red de echada al lago que recoge peces de toda clase cuando se llena los pescadores la sacan a la orilla se sientan y recogen en canastos los peces buenos y desechan los malos así será el fin del mundo vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y a los malvados los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes y Jesús hace algo interesante después de esa breve parábola dice ¿han entendido esta parábola? sí respondieron ellos y entonces concluyó Jesús todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa de los que tiene guardados saca tesoros nuevos y viejos ahora Jesús le está hablando a sus discípulos y en este lenguaje alguien del reino de los cielos es como una alguien que tiene tesoros viejos y tesoros nuevos los tesoros viejos para esos discípulos era toda la enseñanza del Dios de Israel en el Antiguo Testamento y los tesoros nuevos era todo lo que Jesús aumentó del conocimiento de Dios el sermón del monte todo lo que él les enseñó en esos tres años para nosotros para mí voy a hablar personal para mí los tesoros viejos es que Dios es amor que Dios perdona que Dios tiene misericordia pero tesoros nuevos es que Dios es justo que Dios va a ejecutar venganza que el Cordero está en el infierno que Dios es santo conectados no sólo con el lado bonito de Dios sino también el lado de temor de Dios pongámonos de pie y vamos a cerrar con oración so let's stand up and end in prayer Padre Padre embarrased about parts of the gospel y parte del evangelio es que tú eres un juez y tú vas a cobrar por cada pecado pero pero eres un juez que es parte del gospel y vas a pagar por todo sin y Señor gracias porque sobre la cruz tú derramaste la copa de tu ira en Jesús para todos los que hemos confiado en Él y Señor entendemos que hay una copa de la ira sin diluir que va a ser derramada por la eternidad en un lago de fuego y Dios tú nos has puesto a nosotros aquí a proclamar que el juez va a juzgar y que a la vez que el juez aprovisto de su hijo para que la justicia le caiga a él Señor queremos ser proclamadores de tu evangelio en toda su plenitud gracias porque tú nos das acceso al Padre y podemos estar conectados con el lado bondadoso de Dios pero también queremos tener temor de Dios y un profundo agradecimiento de que nuestra salvación no fue fácil y Señor conforme pasamos este mes preparándonos para la Semana Santa yo te pido que tú nos ayudes a meditar en esta realidad y tener ese conocimiento profundo del costo de nuestra salvación y que tú nos hagas evangelistas como Pablo Señor que proclamaban esa verdad gracias Jesús y Padre si hay alguien aquí que no está seguro de su salvación que no ha confiado su pecado a Jesús yo te pido que tú lo llames a ti y que ellos puedan encontrar en ti Señor la redención de sus vidas y que encuentren en este mensaje Señor esa motivación de entregar sus vidas a ti gracias Jesús y Padre yo te pido que tú nos hagas embajadores de tu reino y que como embajadores podamos testificar de ti gracias Jesús gracias Jesús te pido Señor que tú nos des oportunidades a todos en nuestros círculos de influencia Señor de abrir nuestras bocas y hablar las buenas nuevas mientras son buenas gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús amén amén hermanos que Dios les bendiga que pasen muy buena semana so may God bless you and have a good week